Hola amigos de Roquerías Nocturnas, amigos de Echando el Shred, amigos de La Pajarraca Radio, pues ya estamos nuevamente con ustedes, pues contentos ya reencontrándonos con pues algunos amigos, pues también conociendo nuevos proyectos que estaremos pues compartiendo con todos ustedes ya en próximas emisiones de Echando el Shred. Y pues el día de hoy tenemos a uno de los guitarristas pues con mayor representación en lo que es el movimiento del Shred, pues ha alternado ahí en escenarios con grandes, con grandes figuras del Shred. Recuerdo que él fue en la presentación de Luis Pinzón con Ángel Zamora, se me fue el nombre de cómo se llamó este concierto, pues estuvo Michelangelo Batio, estuvo pues también ahí Joe Stump y estuvo Metal Mike. Y pues bueno, alternando con los grandes del Shred y pues un representante también en constante crecimiento, con una técnica cada vez más limpia, cada vez más depurada. Y pues participando también en proyectos metaleros, así es que bueno, ustedes ya saben quién es, ya vieron el flyer. Les presentamos al buen Daniel Garduño, pues lo invitamos a la transmisión. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, saludos Jaime. Saludos a todo tu auditorio. Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí nuevamente. Una entrevista contigo. Pues sí, ya llevamos alguna, ¿verdad? Ya tenemos alguna. Sí, llevamos una, pero hace muchísimo, yo creo que en el 2014, 2015, por ahí, cuando... Acabamos de sacar el disco, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tal? Bueno, ya ahorita que tocamos ese punto, pues ¿qué tal ese disco? ¿Qué respuestas obtuviste? Un disco muy completo, porque bueno, te voy a robar las palabras de la boca ahorita, pero obviamente dos discos en un solo, o sea un pack con dos discos. La música en uno de ellos y las partituras en otro, ¿no? Este, pues creo que aquí nadie, por lo menos en México no había un material así, con toda la partitura, con cada uno de los scores para que, pues puedas llegar y estudiarlo, ¿no? Copiar algunos leaks, algunas cuestiones. ¿Ya viste algún, este, cover de alguno de tus temas? ¿Algo que te hayan dado de respuesta? Este, mira, tienes razón, lo quise hacer muy completo, porque uno como guitarrista, bueno, compras un disco de algún guitarrista y lo escuchas y ya, ¿no? Ya se acabó la magia, digámoslo así, hasta que veas al guitarrista en vivo, bueno, pues ya oirás alguna de sus canciones. Entonces, yo lo quise hacer todo el audio en un disco y en el otro disco escribí todas las partituras de las canciones. Un trabajo, dijo, titánico, este, me, me llevó fácil como 10 años, no, no que estuviera yo escribiendo así, ¿no? Pero pues por ratos, este, lo que es las guitarras rítmicas, el bajo, los, las melodías, los solos, los solos armonizados, todo está escrito en Guitar Pro. Y, ¿no? Y, este, y le iba a meter también las baterías, pero yo dije, no, pues ya es mucho y ya también se me estaba comiendo el tiempo encima, ¿no? Ya se me estaba viniendo el tiempo encima. Este, entonces nada más quedó lo que es el bajo, guitarras rítmicas, melodías, este, solos, solos armonizados, todo eso está escrito y bien en el disco, todo, así como lo grabé, idéntico, idéntico. Mira, yo soy de las pocas personas que improvisa. Lógicamente, o sea, sí sé improvisar y para, para crear unos solos, pues hay que improvisar y todo eso. Pero en vivo me gusta tocarlo tal y como lo oyes en el disco porque, bueno, pues hay gente, ¿no? Ahí a poco así lo toca, es, si le queda, no le sale, si va a alcanzar la velocidad, pues ahí, ahí viene la, la situación, ¿no? Entonces lo hice muy específico, lo escribí, transcribí yo, este, no utilicé a nadie, toda, toda, incluso este disco, ahora sí que fue un ego propio porque toda la, la batería también la, la escribí yo. Este, 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 es, es programada la batería, lógicamente, o sea, no la toqué, pero sí la escribí, este, todos los remates, todos los riffs, este, las, este, las partes rítmicas, todo está escrito. Lo toco la computadora, eh, y yo grabé el bajo, grabé las guitarras, grabé melodías, este, hice la, las, las fotos del, del disco, no me las tomé yo, me las, esas sí me las tomaron, pero, este, pues haz de cuenta que sí, sí le, le metí todo, todo, todo lo que más pude. Y, bueno, la respuesta fue muy buena en aquellos entonces, bueno, pues fue, esto, estamos hablando del 2014, cuando saqué el disco, yo lo quería sacar para, precisamente, el evento que tú dijiste ahorita de Joe Stumpy, Metal Mike, Dave Refett, y Michelangelo. Michelangelo. Ajá, este, lo quería sacar para llevarlo ahí, ¿no? Este, pues ahora sí como primicia, pero ya no se pudo, ya no, 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 no me acuerdo en qué proceso iba, pero ya no, ya no lo pude sacar, entonces lo saqué ese mismo año, pero pues más, más como por ahí de noviembre, no recuerdo muy bien. Ajá. Ajá. Y, este, y bueno, lo presenté ahí, incluso tú fuiste ahí a la clínica de las Vasconcelos. Marín. Las clínicas que hizo Francisco Marín, me invitó para presentar el disco, ahí lo presenté, no recuerdo si lo toqué completo, la verdad no me acuerdo, o si toqué unas ocho canciones, algo así, pero sí, este, ahí lo llevé, y sí, sí fue gente, bueno, tú estuviste ahí, y después de ahí, bueno, pues sí, estuve mandando dos, tres discos a varias partes de la república, unos, incluso a, me mandé uno a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, y, este, y pues creo que nada más así internacional, ¿no? Pero, este, bueno, pues realmente se estanca porque hay un boom, ¿no? Hay un boom de, este, de cuando sacas las cosas, y si no aprovechas ese boom, pues se va disipando, ¿no? Y, 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 y ya se, se estancó el disco. Lógicamente, en, en las presentaciones que he tenido, sí, este, me han seguido comprando el disco, se ha estado vendiendo, y la otra pregunta que me decías, hay, 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 este, solamente un, un, este, un guitarrista que sacó la mitad de un cover, este, mío, de, este, Sands of Time, este, está como Luna, no me acuerdo qué, este, y sacó la mitad del, 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 de la canción, bastante bien, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Bastante bien, sí, sí, le pega bastante, digo, es, siempre me dijo que le encantó esa canción, y, este, lo que también me dijeron, ah, bueno, retomando lo del disco, bueno, viene todo el disco, este, en partituras, y le metí tres videos, tres videos míos tocando tres canciones del mismo disco, lo quería meter yo todo en video, pero, lógicamente, el disco, la capacidad del disco no me alcanzó, porque es un, es un disco, no es un DVD, si hubiera sido un DVD, bueno, pues, sí me hubiera alcanzado, ¿no? Pero como fue disco para computadora, no me alcanzó, nomás entraron tres, tres, este, piezas, porque vuelvo a lo mismo, yo quería hacerlo algo muy, muy interactivo, que nadie lo, 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 lo haya sacado, ni siquiera en el mundo, no sé si hay alguien que haya sacado un disco con partituras y con videos, no lo sé, sí sé que hay, que te venden las partituras, y te venden el disco con las pistas, como lo hace, este, Fogli, ¿cómo se llama este? Marcos Fogli, sí. Marcos Fogli, este, pero así todo por separado, ¿no? Y este, bueno, pues venía todo completo, y, este, pues, nada más, o sea, hasta ahí me quedé, en el 2014, y, y ya, me empecé a meter a otros rubros musicales, y hasta ahorita he empezado a componer otra vez, para algún disco como solista nuevamente, llevo cuatro canciones instrumentales ya completas, y, este, y, bueno, pues a lo mejor, este, en alguna presentación, este, presento alguna, todavía, bueno, ya presenté una, una que, que está por ahí rondando, este, en mi, en mi face, y, este, se llama Unleashed, este, y ahí, ya, esa es, es la, la nueva, ¿no? Digamos que la más nueva que he presentado, las demás, las otras tres están todavía guardadas, y apenas sigo ensayando, ¿no? Me imagino que, que ya no habrá disco, ¿no? Me imagino que vas a irte por los lados de las plataformas digitales. No lo sé, no lo sé, no lo sé, porque, fíjate que, ese es un, ese es un tema muy, muy, ¿cómo se puede decir?, complicado en estos tiempos, si saco el disco físico, si lo maquilo, o si nada más lo desplazo por forma digital, ahí va, este, ahí te va mi punto de vista, ¿no? Yo, yo soy de la vieja escuela, me imagino que tú también, que queremos tener el disco físico, porque, así estamos acostumbrados a tenerlo físico, a tenerlo palpable, ¿no? No, no que lo tengas en una computadora, en un teléfono, y, y no sepas, o sea, tú llegas conmigo, y te voy a firmar tu teléfono, pues no, ¿verdad? Te voy a firmar tu computadora, pues no, pero sí te firmo un disco, y tienes ahí el, el recuerdo, es, es como alguien me dijo, no me acuerdo quién me dijo, a ver si me acuerdo, dice, ahorita ya los discos son souvenirs, ¿sí? Que es como comprarte una taza, como comprarte una playera, entonces el disco es un souvenir, no es que, no es que ya lo, lo quieras para escucharlo, meterlo a tu, este, CD player, no, ya no es así, ¿por qué? Porque ya existe todo lo digital, pero si lo tienes, ahí, lo, lo pasas a formato digital, pero tienes ahí el souvenir, tienes el recuerdo, entonces, yo en lo personal, a mí me gusta, este, tenerlo físico, físico, entonces, si yo llego a sacar un, un disco, este, si lo voy a maquilar, y, y como souvenir, o sea, se va a, 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 a mover por, como souvenir, pero, no dejando a un lado, este, tenerlo también, este, en digital, lógicamente, yo estoy muy, muy en contra, a lo mejor, digo, muchas personas van a estar en contra, por lo que voy a decir, pero yo no estoy de acuerdo en subir las canciones a Spotify, a iTunes, a todas esas plataformas, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque realmente, el, el artista no gana de eso, no gana de eso, a menos de que seas Justin Bieber, Lady Gaga, Metallica, ellos sí, sí ganan de esas plataformas, ¿no? Tú lo estás regalando, a lo mejor muchos lo, lo, lo estarán viendo como, no, pues es un escaparate, ¿no? Que ya me están escuchando en Tailandia, me están escuchando en Japón, tengo varios fans en Rusia, este, sí, pero, pues realmente, no, yo no le veo, yo no le veo mucho caso, incluso, bueno, subir una o dos canciones, pero hay gente que sube todo su disco, y tú sabes, el, el trabajo que cuesta hacer un disco, te digo, a mí me llevó 10 años en sacar un disco, entonces, es, es trabajo intelectual, son horas nalga que se le dicen, estar sentado, componiendo, escribiendo, grabando, este, es tu, tu creatividad, entonces, y es, sobre todo, también es mucho el dinero que se invierte, ¿no? El estudio, la mezcla, el máster, la maquila, en este caso, ¿para qué? Para que tú subas tu disco, tus canciones a digital, y no pase nada, o sea, sí, te escucharon en Rusia, 100 personas, te escucharon en Francia, 20, te escucharon en Alemania, 15, y, o sea, realmente se los estás regalando, les estás regalando tu trabajo, por un lado, te digo, sí regalas un poco, ¿no? Porque el que no enseña, no vende, pero, lógicamente, este, necesitas recuperar, o sea, también la música se tiene que ver como un negocio, no se tiene que ver como una forma de entretenimiento gratuita, ¿no? Muchos nos quejamos de que, ay, es que no me compran el disco, no van a mis tocadas, todos lo quieren gratis, pues sí, porque están acostumbrados a tenerlo gratis, entonces, no es así, debes de cobrar por tu talento, por lo que haces, y si la gente le gusta y quiere comprarte el disco, bueno, pues, te están ayudando a crear más música, ¿por qué? Porque tú ya invertiste 40, 50 mil pesos en tu disco, y, este, y lo regalas, lo metes, lo subes a Spotify, alguien ya lo hackeó, lo bajó todo, y de ahí lo empieza a correr a todo mundo, y ya todo mundo lo tiene, y tú te quedaste sin tus 50 mil pesos, a la hora de que te presentas, pues, no van, o no sé, de qué caso tuvo que haberle invertido tanto, si no sacaste por lo menos la inversión, ¿no? Así es. Yo, yo lo que, lo que opino a estos niveles que somos, este, pues, no somos grandes artistas, ¿no? Somos, este, niveles underground, nivel, este, no amateur, ni tampoco profesional, pero sí estamos en un nivel donde, este, si a alguien le interesa, puedes, este, comercializar con tu producto, ¿no? Y si estás tú muy a gusto, muy, con lo que vas a sacar, entonces, a lo mejor, si a alguien le interesa, va a decir, no, pues, yo se lo compro, y así lo ayudo, o sea, que vean que me estás ayudando, comprando mi disco, comprando, yendo a una tocada, me estás ayudando a crear más discos, porque yo me gasté 50 mil pesos, y ya después, pues, ya no me van a quedar ganas de invertir otros 50 mil pesos, cuando no, ni siquiera saqué lo del disco, en mi caso, tuve la fortuna que casi todavía no había mucho digital, pero cuando saqué mi disco, sí alcancé a recuperar la inversión, que fue también bastante en aquellos entonces, entonces, sí, este, pues, es eso, ¿no? Yo, en este caso, lo que tú me estás preguntando, lo digital, no lo veo muy, muy factible, no me gusta, sí, sé que es lo, lo, lo de hoy, lo que se tiene que hacer también, pero en lo personal, no me gusta, incluso, este, con Toño Ruiz, este, lo discutí algún, algún día, cuando tocó con, este, Vinnie Moore, este, le, le pregunté, también, este, le regalé mi disco, y me dice, ay, tú también lo, lo maquilaste, le digo, sí, dice, pues, yo también estaba en eso, porque todos me decían, no, máster, maquílalo, no, que yo te lo compro, pues, órale, de veras, sí, 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 órale, digo, bolas, lo maquilé, y si tú sabes cuántos me han comprado, o sea, es risible, o sea, ni siquiera saco lo de la maquila, ni nada, entonces, o sea, imagínate, a niveles de Toño Ruiz, que te diga eso, entonces, sí, sí da, este, pues, da tristeza, ¿no?, que, que si ya se estén convirtiendo en algo muy, este, poco rentable, rentable, sacar un disco físico. Sí, claro, es todo un, una mezcla de factores, ¿no?, y, y, bueno, ahorita que estás tocando este tema, digo, yo creo que vamos a ir brincando de un tema a otro y vamos a regresar a los temas, más, pero, bueno, aprovecho para preguntar, sí, tienes toda la razón, y Toño Ruiz es un monstruo, es un guitarrista impresionante, y lo que voy a comentar, espero que no se malinterpreten este tema mal, pero ojalá más un Toño Ruiz con, con, este, su banda, que un Toño Ruiz como solista, eso es algo, cuando es el mismo músico, es el mismo talento, es la misma inspiración, pero ahí también, pues, ya, ya tenemos algo en contra en este medio de la guitarra, ¿no?, entonces, no sé si te ha estado pasando esto a ti en los proyectos ahorita que estás, que estás con dos bandas, y estás con, bueno, por la pandemia, por toda esta situación que vivimos, no te has movido mucho en la parte también solista, pero no sé si tú no entres también, a lo mejor que hay más aceptación a tu trabajo del lado de bandas que del lado solista. Sí, definitivamente, definitivamente, y eso ha sido siempre, no, no es de un tiempito para acá, ¿no?, sino que la, la gente le gusta ver a una banda completa, baterista, bajista, vocalista, guitarrista, tecladista, todos así, haciendo bola, y sonando todos juntos, que ver a un, a un solo, a un solo músico, este, con unas pistas, así, realmente, eso, eso es, es innegable, a la gente le, le llama más la atención a toda una banda, a un, a un músico, aunque el músico, como tú dices, ¿no?, Toño Ruiz es el mismo, que se está descociendo como solista, y en su banda no hace ni la mitad de lo virtuoso que es, pero lleva más gente con su banda a, a, a como solista, entonces, sí es, es innegable que eso pasa, este, a todos niveles, ¿no?, a los más altos como a los más bajos, ¿no?, entonces, pues, realmente, siempre pasamos por esto, siempre lo hemos pasado, siempre lo hemos vivido, y yo tuve la fortuna, ¿no?, de, 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 que me llamaran para dos conciertos muy, muy grandes, a estos niveles de, de guitarristas, y el, el segundo concierto con, con, este, Guthrie Govan y con, este, Kiko Loureiro, ahí también me fue increíble, este, pues, digamos, si no iba yo, iban a jalar a alguien más, ¿no?, entonces me tenía que aventar yo, o sea, no, no, no podía dejar, este, pasar, y llevé mis, mis disquitos, y afortunadamente, sí, sí, vendí bastantes, este, fácil, se fueron como 25 discos ese día, o sea, para mí fue, o sea, muchísimo, muchísimo, se vendió muchísimo, este, y, y me fue muy, muy, muy bien, entonces, lógicamente, estando yo con ellos, ¿no?, si yo voy solo, te apuesto a que no van ni cinco personas, diez personas, ¿no?, entonces, este, es muy, muy, muy raro la, 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 la gente como, como reacciona, este, ante una banda, como un músico, como un solista, ¿no? Influya, influye en algo, no sé, se lo he preguntado a otros guitarristas que también, pues, están en grupo y están en solista, o sea, ¿influyen algo la letra, las canciones? Pues yo creo que sí, todo, es, es un todo, ¿no?, el, 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 una banda, es un todo, este, tanto, eh, baterista, bajista, tecladista, todos los integrantes, o sea, que hagan su chamba, que, que, es, es como, pues, ahorita, digamos, en las bandas que yo estoy, cada quien hace su trabajo y yo descanso, ¿no?, no me pongo a pensar en qué está cantando el vocalista o qué está tocando el baterista, yo me pongo a, me concentro en mi, en mi instrumento y es un descanso. Y la gente, bueno, pues, vuelvo a lo mismo, lo que te decía, le interesa más escuchar a una banda completa, a alguien cantando, eh, aunque, aunque canten en inglés, aunque no se sepan la letra, pero la melodía de la voz te jala, ¿no? Yo, yo soy de esas personas que no me, no le pongo mucha atención a las letras, realmente, soy bien, bien honesto, bien sincero, no me interesa de qué hablen, si están hablando de una lavadora, de una patineta, no me interesa, mientras la melodía y la música concuerden y estén fregonas, yo, feliz, feliz, no me interesa la letra, nunca me han interesado, pero muchas personas sí, sí le ponen mucho interés a qué está hablando el vocalista, qué está diciendo, qué están transmitiendo, qué, o sea, qué mensaje quieres dar hacia la gente, ¿no? Pero en mi caso, pues, pues, no. Yo, yo se lo dejo al vocalista ya que se encarga de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, vamos a aprovechar para, este, ver unos saludos que están mandando, abrazos al maestro Daniel Garduño y Jaime Jotarroza, abrazos, gracias Merlindon. Un saludo Merlindon, super máster. Claro. Tenemos también saludos másteres, viendo la entrevista del invitado de lujo, abrazo grande a los dos, gracias Pefi. Ah, mi Pefi Castillo, lo vimos ahorita con Symfony X, no, hombre, sonó, fíjate que me gustó muchísimo cómo sonó la guitarra de Pefi, ahorita que, pues, ahorita ya Rashid no está con Cristal, y Pefi se quedó como único guitarrista. Así es. Y no, no, tiene unas tablas el Pefi en el escenario, ah, sí, me dejó bien, bien sorprendido, me gustó mucho, su guitarra sonaba muy, muy, muy macizo. Saludos, mi querido Pefi. Y es uno de los músicos también muy, este, ¿cómo le podemos ir sin que se oiga mal? Con menos efectos, ¿no? No, no tiene mucho, no tiene tampoco un gran arsenal de pedalos o de efectos que... No, no, muy tranquilo, muy tranquilo, pero tiene unas, tiene técnicas y tiene, como te digo, unas tablas en el escenario, se monta en el escenario y, ah, dices, no, sí, 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 la verdad es que sí. Bien, entonces, pues, un saludo y gracias por acompañarnos a Pefi. Raquel Holguín, pues, nada más me muestra, este, su nombre, normalmente manda algún emoticon, entonces, pues, no, no sé por qué esta cosa no lo despliegue. Ah, perdón. Raquel, siempre, siempre anda compartiendo y apoyando al movimiento guitarrero. Muy, muy, muy bien. Gracias, Raquel. Sí. Aprovecho, este, para decir que, no, no es mala onda, de veras que, tengo mi lista aquí, en la, en la pantalla, de las personas que mandan un mensaje, pero no sé por qué el sistema a veces no me presenta a todos. Ya después, cuando checo la, lo que hacen los comentarios en la página de Facebook, ya veo otros que no leí. Créanme que no es mala onda, no sé por qué el sistema los desfasa o no los manda a tiempo, no sé, si no leo el comentario de alguien, perdón, realmente no, insisto, no es mala onda, perdón. Roy Gamma Sexto, saludos Jaime, un abrazo a Adán. Saludos, mi querido Roy, excelente guitarrista también. También, muy movido también estos últimos días, lo hemos visto que está ahí, este, saludos Edgar. Edgar, tal el mensaje de Raquel, es un emoticon de Like Apps, muchas gracias. También Edgar, siempre, este, apoyando todo el movimiento, también muy buen guitarrista. Sí, excelente, excelente guitarrista también, está ahí. Pues casi todos con músico, con disco, también de los que están ahorita aquí, bueno, nos falta por ahí el Pefi, que creo que andaba trabajando en eso, pero bueno, ya no lo comprometemos para que no piense que son un guitarrista. Creo que, creo que tiene otra banda, y por ahí tiene creo que un disco, pero como solista creo que no. No, andaba trabajando ya en algo, en algo de eso, pero, pero bueno, este, ok, una de las cosas que me aventé a querer, este, platicar contigo, digo, no, no se trata de a veces ensalzar las cosas, ni de menospreciar el trabajo, otras personas, sí, pero, lo digo yo, personalmente, o sea, que si me quieren tirar a mí, díganmelo a mí directamente, me atrevo a decir que tú eres uno de los, tus representantes del Shred, ¿no? por lo que significa tu disco, por lo que significa tu carrera, con las personas que has alternado, entonces creo que si eres un referente, obviamente de la guitarra, pero creo que en especial del Shred, de este género, y quise aventarme a platicar contigo, pues, ¿cómo ves el pasado del Shred? ¿Cómo, cómo te, te llegó a ti esta camada, me imagino, de los ochentas, noventas, de, de lo que, que nadie sabía cómo catalogarlo, ¿no? hasta que, alguien se lo creó, ¿no? pues, son Shredders, ¿no? Ah, bueno, está bueno. Sí. ¿Cómo, cómo te llegó a ti esta, este movimiento, este género? Bueno, por un lado, bueno, muchas gracias Jaime, por tus, por las flores, por el cebollazo, pero, bueno, realmente, eh, mira, este, yo empecé a tocar en 1992, en el 92, o sea, estamos hablando que, el Shred, este, los ochentas tuvo un auge, pero increíble, ¿no? O sea, yo, yo, hoy, en la secundaria empecé a escuchar a, este, lo que es el, el Hard Rock, eh, Dev Leppard, este, Bon Jovi, pero ya estoy hablando del, hoy, ochenta y nueve, ochenta y ocho, finales del ochenta y ocho, ochenta y nueve, entonces, yo, realmente, yo no conocía nada, nada, cero, 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 si te conocía a Keys, a Van Halen, Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica, era mucho, ¿no? Yo no, yo no, no tenía noción de que existía, un movimiento de, de guitarristas solistas, yo no sabía, yo no, no, ni, ni, por aquí me pasaba, empiezo a tocar en mil novecientos noventa y dos, entonces, empiezas ahí a descubrir músicos, no, no, no bandas, sino, ya empiezas como más quisquilloso a los músicos, ¿no? Ah, el bajista de Metallica es este, Jason Neustadt, ah, el guitarrista es Kirk Hammett, de Megadeth, Dave Mustaine, entonces empiezas a descubrir, este, músicos individuales, aunque estuvieran en bandas, pero los empiezas a ubicar, ¿no? Entonces, eh, yo empiezo a tomar clases de guitarra, y realmente, bueno, pues, yo al primer, este, que yo reconozca como Shredder, es a Walter Giardino, que fue el, el, el primero que, que me impactó, sin, sin empezar yo a tocar la guitarra, hubo, hubo una, una, una presentación que tuvo con Verónica Castro, en Mala Noche, Cuando, no me acuerdo cómo se llamaba el, uno de sus programas, fue a Argentina, y presentó a Rata Blanca, entonces, Walter Giardino, enfrente de toda la banda, pues ya sabes, el ego de Walter, ¿no? Enfrente de toda la banda, y toda la banda atrás, y él así como subido en un, como escaloncito, no sé, y dándole a la guitarra, pero increíble, yo me, yo me quedé, ¿qué está haciendo? ¿Cómo, cómo puede tocar así la guitarra, tan, tan rápido que se oye así? No, no entendía yo nada, entonces, pero me gustaba mucho lo que hacía Rata Blanca, ¿no? Entonces dije, ah, pues, súper bien, Y me empecé a adentrar, este, los discos de Rata, y todo eso, Rata, Rata, empiezo a tocar, y, el maestro, mi maestro, le comentamos, este, un amigo y yo, oiga, que maestro, no ha escuchado a Walter Yardino, de Rata Blanca, ah, esa es una copia de Ingrid Mampson, ¿Quién? Ingrid Mampson, ¿Quién es ese señor? ¿No conoces a Ingrid Mampson? No, 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 no tengo idea, no, este, pues, chécalo, chécalo, yo, no, no, ni cómo prestarte, porque no había nada en ese entonces de dónde sacar, este, eh, pues, referencias, ¿no? Hasta que un, el mismo amigo guitarrista hicimos una banda, y me dijo, ya conseguí algo de Ingrid Mampson, y me, y vamos, y vimos todo el concierto de, este, Leningrado. Ok, sí. No, 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 así, no puede ser, no puede ser que alguien toque así, hasta yo dije, se parece a Rata, entonces, no, no, no entendía lo que era al revés, ¿no? Sí. Pero, pero sí me quedé así, yo dije, esto es increíble, yo quiero ser como él, yo quiero tocar como él, y yo creo que a lo que muchos, este, nos, nos pasó, que a la hora de escuchar por primera vez a Ingrid, pero en aquellos entonces, queríamos tocar, queríamos ser como él, queríamos vestirnos como él, queríamos lanzarnos la guitarra como él, queríamos tocar con los dientes cuando, pues bueno, muchos ya lo habían hecho antes que Ingrid, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí se me abrió todo el, todo el mundo del shred, empecé a investigar, después fui al Chopo con Francisco, y Francisco tiene un, o sea, tiene un repertorio innumerable de guitarristas, un amigo también, no, mira, y escucha este, 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 Vinnie Morton, y Macalpan, Jason Becker, o sea, se me vinieron muchísimo, muchísimas cosas, que yo no sabía procesarlos en aquellos entonces, dije, ¿cómo le hago? ¿cómo? Y incluso le dije a mi maestro, oiga maestro, ¿cómo le hago? Yo quiero tocar como ellos, y que se ríe de mí, así, literal, ja, 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 ¿cómo crees? ¿qué crees que es de la noche a la mañana? No, necesitas mucha práctica, mucho, yo, pues yo quiero, entonces le voy a dar, y no te miento, Jaime, yo tocaba 8 horas diarias, no me lo crees, pero te lo voy a decir, me levantaba a las 8, de 8 a 11, yo tocaba, eran 3 horas, después me iba a trabajar, después llegaba a comer, después de, de 3 a 4, le daba una hora, ya son 4, me iba a trabajar, regresaba a las 8, y de 8 a 12, otras 4 horas, dándole, entonces, yo le di, 8 horas diarias, por, puta, fácil, como más de un año, y a, a comerme partituras, a, este, las clínicas de VHS, todas mal, este, todas mal grabadas, todas horribles, que no veías todo, le ponías en cámara lenta, veías la posición de las manos, veía yo la, veía yo, las, las dos manos, ¿no? tanto la plumilla, la mano derecha, como la izquierda, a ver, ¿qué estaba haciendo? este, los booklets, este, libros, música, no, 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 me, me super bañé de todo eso, del, del shred, y, este, y después, haz de cuenta que, que, pues, escucho a, a Frank Gambal, y yo dije, ¿qué está haciendo? esto es, esto también, no existe, como el sweet picking, el economic picking, este, le digo, no lo entiendo, ¿cómo es esto? ah, pues lo empecé a estudiar, y, y no se me dio, yo dije, no, no, esto, esto no se puede, esto, es para gente súper dotada, no, no lo entiendo, entonces, en el 90 y, qué, 97, algo así, viene, por primera vez, Joe Stump, que lo trajo, este, Francisco Marín, este, a un, cuartito de, puta, 6x6, algo así, éramos como 20 personas, allá adentro del cuartito, entonces, me puse, ah, porque un amigo me dijo, oye, ya escuchaste a Joe Stump, ¿no? ¿Quién es ese? Ah, pues es como Ingrid, pero más agresivo, le va, pues a ver, vamos a, no, y también yo dije, este señor, ¿qué, qué está haciendo? ¿Qué es esto? Entonces, voy a la, a la clínica que impartió, y lo veo así, o sea, de, a, a un medio metro de distancia, y veo como, como sus manos nada más, y dije, ¿qué estás haciendo? y le pregunté, le digo, oye, ¿tú estás utilizando la técnica de Frank Gambal para hacer las escalas? Me dice, sí, efectivamente, este, en forma ascendente, este, hago economic picking, y descendente, hago alternado, y yo creo que hasta la fecha, muchos no lo hacen así, entonces, yo dije, yo lo quiero hacer así, yo quiero ser como Joe Stump, entonces, me empecé a adentrar más a Joe Stump, empecé a estudiar sus técnicas, y todo lo que yo llevaba ganado, en, en, en mi técnica de alternado, lo hice a un lado, yo dije, no, 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 si Joe Stump está tocando así, haciendo estas técnicas, yo, yo quiero hacer así, entonces, me empecé a, a darle al economic picking, y ya se me empezó a dar, a dar, al sweet picking, a todo eso, y a la velocidad, a pura pata, a pura pata, pero no a lo tonto, sino bien estudiado, ¿no? Y de ahí, después ya tuve que retomar, lo, lo del alternado, porque sí, había cosas que yo dije, no, no me está quedando, no entiendo, o sea, sí me tardé, todo esto, ¿por qué? Porque nadie me encaminó, a, a, a cómo estudiar, yo soy, autodidacta, solamente tomé, ¿qué te late? como, seis, seis, siete meses, con mi maestro, ese que se rió de mí, de Ingrid Mamsin, siete meses, con él, que también, súper maestro, incluso todavía, este, por ahí lo tengo agregado, en face, este, solamente estudié, de ahí para acá, autodidacta, cien por ciento, o sea, no he tomado clases, con nadie, solamente me dedico, a ver, a escuchar, y a sacar, y a estudiar, por mí mismo, yo creo que me hubiera tardado menos, si alguien me hubiera encaminado, si yo hubiera tomado clases, ¿no? Ok, obviamente, sigues estudiando, pero ya, es menor el tiempo, me imagino, menos las horas de estudio, claro, no, este, ha habido veces que hasta he dejado de tocar 20 días, ok, por ciertas, por, pues por broncas, por, porque llegas cansado, ya no tienes ganas, el trabajo, lo que tú quieras, pero sí, sí he llegado a, a fallarle, así a la guitarra, bastante tiempo, y ha habido veces que no, no toco la, la guitarra en uno, dos días, pero sí, sí trato de, de seguir, este, tocando, porque lógicamente, necesitas ejercitarte, porque a la hora de que yo tenga una presentación y quiera tocar lo que antes tocaba, no voy a poder. Si sientes que pierdes, sientes que los dedos, no se atrofian, pero sí dejan de perder, ¿qué se puede decir? Sensibilidad en las manos, la velocidad, la fuerza. Pierdes el, el, el toque, la fuerza y la rapidez, o sea, la, cómo acomodar los dedos, o sea, como que, tienes una memoria, este, muscular, eso es lo que siempre he aprendido, hay una memoria muscular, que te dice dónde poner las manos, cómo va, entonces, es como aprender a chiflar, chiflas una vez y ya no se te olvida, entonces, es como tocar la guitarra, tocas una vez, ya no se te olvida, pero de ahí, a que lo hagas bien, como lo solías hacer antes, pues ya hay mucha diferencia, ¿no? Claro, claro, y bueno, ahorita que tocas también este, este punto, ¿cómo aprendiste, ahora sí que aprender, cómo aprendiste a estructurar tus sesiones de estudio, de práctica, tus rutinas? con las clínicas de video, recuerdo mucho la de Marty Friedman, las dos de Marty Friedman, las dos de Vinnie Moore, la de Ingrid Mampstein, la de Tony McAlpine, la de Chrissy Pelliteri, Eric Johnson, Greg Howe, y no me acuerdo qué otra, que esas me las comía día y noche, día y noche, y incluso hasta tenía en el bucle, a qué velocidad la tocaba el guitarrista, y a qué velocidad la tocaba yo, entonces, y hacía mis, me esforzaba, hacía mis comparaciones, para irle llegando un poquito más, un poquito más, lógicamente, pues nunca le llegué a la velocidad, que ahorita, a lo mejor sí, dos, tres cosas, si no las llego a la velocidad, pero en aquellos entonces, bueno, pues no, y eso me forzaba yo, a tratar de sacarlos, ¿no? Entonces, yo estudié, las de Paul Gilbert también, puta, me ayudaron muchísimo, este, a cómo acomodar las manos, y más que nada, a fijarme, qué hacía la mano derecha, la plumilla, porque muchos tienen la, les falla eso, que creen que la izquierda, es la importante, y no la derecha, siento yo, que es más importante, que la izquierda, entonces, si no le pones atención, a tu mano derecha, por ejemplo, si estás con tu, con tu plumilla, y empiezas tu, tu lick, o tu ejercicio, hacia abajo, y de repente, estás tocando, y te trabas, y la vuelves a hacer, y te trabas, y te trabas, y le sigues así, o sea, pues el tarado, eres tú, ¿no? O sea, ¿por qué no buscas, el por qué me estoy trabando, qué está pasando, muchos guitarristas, que yo veo, a la hora de hacer, sweep picking, se traban, y no lo, no lo hacen, no van a alcanzar, ninguna velocidad, con ese plumigueo, ¿no? Entonces, hay que descubrir, el por qué, entonces, eso fue lo que yo, me fijé muchísimo, en las manos derechas, porque, nadie, casi nadie, te enseña mano derecha, muchos te enseñan, mano izquierda, y no, pues es que esto va así, y, y pon tus dedos acá, y ejercicios de digitación, y de, este, lo que tú quieras, pero no te enseñan ejercicios, de mano derecha, que es lo que, que, que la mano derecha, con la izquierda, este, debe de haber una, amalgama, para que los dos funcionen, porque, a lo mejor, tu mano izquierda, es más rápida, que tu derecha, entonces, debes de, de practicarlo los dos, que los dos sean, más rápidos, tú, simplemente tú, a la hora de ser hammers, o pull-offs, este, lo haces muy rapidísimo, que tu mano derecha, no alcanza, no alcanza a plumillar, ¿por qué? porque esto nada más es jalando, ¿no? Entonces, si no alcanzas la velocidad, algo está mal, debes de, 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 de encontrar, el cómo alcanzar, la, la, la misma velocidad, entonces, muchas cosas, muchas cositas que, que yo soy muy, muy fijado, digamos, en eso, entonces, me fijo mucho, en pequeños detalles, que a lo mejor, muchos no, no se fijan, entonces, por eso, yo creo que eso, me dio, pues la, pues el cómo estudiar, y cómo aprender, y cómo llegar, a ser un poquito más rápido, o a tocar, este, las cosas más, complicadas, y que no se te hicieran tan difíciles, ¿no? Bueno, sí, básicamente, se reduce a tres movimientos, ¿no? Bueno, con el ataque de la plumilla, el movimiento del brazo, el movimiento de la muñeca, y el movimiento de los dedos, ¿no? Que es como que nada más, con los dedos mover un poquito la, la, la plumilla. Estaba viendo hace poco un video tuyo, una colaboración, ahorita no recuerdo exactamente cuál fue, pero, tiene las tres, maneja las tres, de repente, esa es una parte ascendente, eh, con brazo, y este, llega una parte, en que medio descansas, en las primeras cuerdas, y empiezas a mover un poco la muñeca, muy poco, y haces la, un descendente, y ahí es puro dedo, o sea, ¿estás consciente de que haces eso? ¿Es lo que buscaste en tu estudio? No, No, O sea, simplemente, bueno, me imagino que también depende de lo que toques, si es como que arpegio, que es este, en una cuerda, alternando cuerdas, entonces te adaptas en movimiento. Mira, estamos hablando que yo empecé hace 30 años, a tocar la guitarra, hace 30 años, entonces, la verdad, yo tengo muy mala memoria, a lo mejor, en, en aquellos entonces, sí me fijaba, cómo lo hacía, pero ahorita ya es como parte de mí, ¿no? Muy natural, el que ciertas técnicas las haga de un modo, y ciertas las haga de otro modo, ahora, como dices, sí hay veces que, lo que tú me estás diciendo, sí ataco con todo el brazo, con todo el brazo, y hay veces que sí, nada más muevo con, con, con la, la plumilla, pero ya es muy natural, no es, no es que quiera decir, eh, cierto leak, lo voy a atacar así, y después le, le aflojo, y después le hago así, y luego, no, 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 ya te sale muy natural, ya es como parte de mí, ¿no? De que, de que, me, me va a salir así, lo único que a veces sí es, le estudio bastante, es cómo empezar un leak, si con, plumilleo arriba, o, este, o abajo, eso sí, lo, lo estudio bastante bien, para que, no me trabe yo, en el medio del leak, y, y que me quede todo, todo, pues, lo más, este, pues, seguro posible, ¿no? Para tocarlo, y, que no me trabe, aunque, lógicamente en vivo, son unas, unas regadotas, que uno comenta bien feas, ¿no? Sí, y esto te lo comento, bueno, al final de cuentas, bueno, yo en lo personal, creo que, que tienes que ver lo que te acomoda, ¿no? Y creo que, así que perdón, pero, hay maestros que son a lo mejor, un poquito severos, y de la manera que ellos aprendieron, es como creen que el alumno debe tocar, entonces, hay, hay maestros que me he encontrado, o clínicas a las que tienen la fortuna de asistir, en lo que algunos te recomiendan, bueno, si, como toques lento, tienes que tocar rápido, si cuando tocas lento, tienes una postura, y después tocas rápido, tienes otra postura, ya estás mal, o lo que también te recomiendan, es que siempre usa el mismo movimiento, si vas a atacar con brazos, siempre usa brazos, si vas a usar muñeca, siempre usa muñeca, y dedos, siempre usa dedos, pero en este caso, pues bueno, también tienes que ver, ahorita lo que estás diciendo, de que si empiezas con plumillo abajo o arriba, pues es que también te tienes que acomodar, lo que llaman el outside picking, y el inside picking, ¿no? eso también te traba mucho, o sea, no es lo mismo empezar un link o una frase, cuando tienes que brincar la cuerda, cuando te quedas adentro de las dos cuerdas, ¿no? Exactamente. Totalmente importante. Hay por ahí quien dice, que si quieres evitar problemas del inside y el outside, pues practica el link con plumillo abajo, y pum plumillo arriba, la siguiente vez, ¿no? Sí, sí, mira, eso, eso, lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Es una recomendación, se recomienda, más no es una obligación que lo tengas que hacer de esta forma, a unos de mis alumnos, yo les he dicho, ¿saben qué? Yo lo hago así, ¿te gusta cómo lo hago así? Yo te lo enseño como yo lo hago, no quiero decir que lo que yo esté haciendo, sea lo que se tenga que hacer, ¿por qué? Porque lo que yo vi, lo que viví con Joe Stomp, que le dije, ¿cómo lo estás haciendo? Tú lo estás haciendo así, yo lo quiero hacer así como tú, y yo hago el economic picking, ascendente lo hago económico, y descendente lo hago alternado, eso, no sé si alguien en México lo haga, yo creo que a lo mejor sí, pero nadie te recomienda hacer eso, incluso Toño Ruiz dice, no, este, así, economic, hacia abajo y hacia arriba, económico, todo así, entonces yo no lo hago así, no me acomodé, sí lo puedo hacer lento, pero para rapidez, incluso ahí en Facebook, tengo algún video donde lo hago, para que vean cómo está hecho, ascendente lo hago en sweep, y descendente lo hago alternado, entonces también es cosa de estudiarlo para que, como todo, como todo, si lo estudias, lo vas a poder sacar nada más que bien estudiado, entonces, son recomendaciones, no, nadie en el mundo de la guitarra, de cualquier instrumento, te va a decir, esto se hace así, no, ¿por qué? porque he visto tantos guitarristas, he visto tantas técnicas, que hacen lo mismo, de diferente forma, y unos les sale increíble, otros les sale más increíbles, los sweep pickings de, este, de Paul Gilbert con stream skipping, dices, ¿qué? o sea, no, 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 entonces, no hay, no hay una, una forma exacta, como también lo que dijiste, lo que te acomode, pero de ahí, primero prueba, prueba varias técnicas, si te acomodó, si ves que te acomodó una más que otra, sobre de esa te vas, sobre de esa te vas, y, y vas a ver que vas a progresar más, que estar estudiando, lo mismo, pero en diferentes técnicas, ahora sí que, el que sirve a varios amos con uno queda mal, ¿no? Exacto, exacto, sí, ya vamos a ver otros mensajes que llegaron, John Llamas dice, abrazote mi hermano Danny, excelente guitarrista, y mejor ser humano, ah, un abrazote mi querido John, gracias, Pefi Castillo dice, prometo que ahora sí me aplico a sacar el CD, más te vale, ya estamos esperando, ya, los temas que tiene como solista están bastante buenos, solo un disco de él, pues debe ser, una, una joya, ¿no? Si hay que me invita a, a tocar un solo, ahí está, ahí está el compromiso de una vez, Edgar, lo que comentaba, ya son 30 años Danny, 30 años en, en agosto, en noviembre, noviembre, octubre, finales de octubre, cumplo, este, 30 años como guitarrista. Ok, pues bien aprovechados. Sí, gracias. Raquel Orguín, ya compartido en redes y grupos, muchas gracias, sí, lo que comentaba, siempre compartiendo. Bien, gracias. Bueno, pues ahora pasemos, al presente, pues, digo, pues venimos, ya lo comentamos, estamos saliendo de, de un encierro, voluntario, involuntario, y se paró todo, ¿no? este, pero bueno, ¿cómo ves el Shred ahora? este, ¿cómo te tocó verlo en los escenarios? Hace unos años, no sé, todavía hace, dos, tres años que estabas bastante activo. Ay, pues mira, yo cuando, este, incursioné directamente ya al Shred, al, al Power Metal, que es ahora sí que mi zona de confort, este, no había mucho, no había realmente algún guitarrista, o por lo menos que no sonara, o guitarristas, solistas, eh, o por lo menos que yo conociera, no había, yo estaba muy enfocado en las tocadas underground, eh, donde, pues se tocaba el Tri, Transmetal, Nex, Vandavostik, este, pues todos ellos, ¿no? Incluso, pues abrí varias veces para Rata Blanca, cuando estaban en las tocadas, ahorita, pues ya van al Metropolitan, y ya, ya muy, muy fifís, pero antes sí se rozaban con la, con la raza, ¿no? Entonces, yo estaba ahí directamente del 92 hasta el 2000, una cosa así, estuve yo muy metido en, en lo que es, este, las tocadas underground, y, eh, nunca vi algún guitarrista shred, o, o, o alguna banda de power, porque esas bandas, o esos guitarristas, me imagino que estaban como que en otro lado, en, en bares, o no sé, no sé, o escondidos, no tengo idea, entonces, este, incluso hasta alguien me llegó a decir, bueno, ya estaba borracho, uno, dice, ay, tú tocas mejor que Walter, igual, dale, cómo no, ok, pero estaba borracho, hay que entenderlo, pero, ya se estaba asomando todo el potencial, sí, 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 pues es que le estábamos dando con todo, con todo, incluso le regalé a Walter, es un demo, por ahí tengo una foto con él, este, yo creo que lo tiró a la basura, o no sé si lo escucho, pero, entonces, eh, de ahí para acá, empezado con el, el, con los guitarristas, lo del Guitar Attack, este, entonces, ahí empezamos a darnos a conocer, ahí empecé a conocer más guitarristas shredders, más guitarristas solistas, entonces vi que, que había un movimiento que, que yo no, que yo no conocía, y que sí existe, ¿no? Que sí existía en esos, en esos entonces, entonces, de ahí para acá, pues tú, digamos, tú también alternaste muchas veces conmigo, entonces estuvimos mucho en esos eventos, y, de un tiempo para acá, la pandemia, arrasó con todos los eventos, entonces, como que ya no ha habido mucho auge, no sé si la gente ya no quiera salir, no sé si haya, pues, quien se aviente a organizar un evento, porque, lógicamente, el que se avienta, bueno, pues es, hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, que a lo mejor, pues uno no tiene, ¿no? Ahorita, y menos ahorita con, con la pandemia, todo lo que da, entonces, estuve, agradezco mucho, el haber estado, en el auge, del, del movimiento guitarrístico, en México, entonces, sí, me llevó a muchos lados, muchas tocadas, muchos lugares, conocí mucha gente, muy talentosa, increíbles guitarristas, que me dejaron, boca, boquiabierto, entonces, ahorita, el, el, el movimiento, pues está como, medio estancadón, no sé qué, qué esté pasando, pero, pues a lo mejor, lo hay que, hay que irlo retomando, poco a poco, ahorita estoy más dedicado, con lo de mis bandas, con Wings of Victory, y con IONOX, y este, porque hay más, hay más foros, hay más, hay más, este, pues cómo se puede decir, más espacio, con gente que asiste, exactamente, entonces, bueno, ahorita está lo de una tocada, con, con Galmar, que, me parece que es el 9 de septiembre, pero, todavía creo que iban a cambiar la sede, no tengo idea, pero, sí, sí, se va a armar ahí, en mis redes sociales, estén pendientes, porque, voy a, este, pues, digo, yo sigo tocando, lo de mi disco, y ahorita, como te comentaba, lo de, este, las nuevas canciones, que estoy armando, a lo mejor también, las, las voy a ir presentando, poco a poco, porque también es, es importante, sacar algo nuevo, de que, ay, Daniel Gardoni, ay, va a tocar las mismas 5 canciones, de siempre, ay, que, digo, nos, me pasa a mí, le pasa a todos los que, guitarristas que tocamos, ¿no? pero, pues, realmente, pues, es trabajo que se hizo, y es bastante trabajo, entonces, hay que presentarlo, y si les gusta, bueno, pues, qué bien, ¿no? Sí, pues, hay que presumirlo, ¿no? Claro. Pero ahorita, no sé, hablando de, de ese tiempo, de, de las presentaciones en el Chopo, y en otros tantos lados, no sé por qué, me vino el flashazo, de, de algunos guitaristas, que, bueno, no sé si yo, no les he seguido a la pista, no los he visto, pero creo que muchos ya no, no sé si no están tocando, o ya se hayan integrado a bandas, recuerdo, por ejemplo, a Fren Camilo, no sé si te ha sabido algo de él. Lo último que supe, que dejó de tocar. Sí, dejó de tocar, o sea, oficial. Sí, porque lo sigo en Instagram, y alguna vez platicamos, y me dijo, si no, yo ya no toco la guitarra, y tocaba bastante bien. No, bastante, bastante, creo que tuvo una mención en Guitar Player, ¿no? Le hicieron alguna, creo que sí. Había una sección al final, donde mandabas tu demo, y si lo veían con calidad, creo que era esa sección donde, le hicieron una mención en Fren Camilo, estaba, Joker también, estaba en aquellos tiempos. También dejó de tocar el Joker, ahorita creo que está como licenciado. La última vez, la última vez toqué con él, y con Greñas, con Raúl Greñas, en un evento, por Ecatepec, algo así. Sí. Y ahí fue la última vez, que lo, que lo vi tocar, digo, este, el Joker, ah, no, no, talentaza, muy, 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 guitarrista, muy completo, increíble, son de esos cerebritos dedicados, que te lo hacen todo perfecto. Entonces, y este, ya estuvimos con, con Greñas y con, este, con el Joker, pero creo que sí, también dejó de tocar. Sí, este, igual también estuvimos ahí, fue, creo que sí fue la última vez que supe de él, de, de que tocó, pero, este, Al Valori, creo que se llamaba uno también, ¿no? Valori. Valori también con, sí, ahí estuvimos con este, sí, sí, me acordé por unas fotos que me tomaste. Sí, exactamente. Este, ¿quién me dijiste? Alba? Al Valori, creo que se llamaba, o Valori. Art Baroli, Art Baroli. Art, exactamente. Él, también, creo que toca muy esporádicamente, pero pues está más dedicado a su charla. Sí, creo que sea así. Sí, realmente, muchos guitarristas, Santiago Mora, que también, no tengo idea, él tenía una colección enorme de guitarras. De guitarras, cierto. No tengo idea, pero, pues realmente, solistas, yo creo que sí, quedamos pocos, de aquellos entonces. Ahorita hay, hay muchos, pero lo que les hace falta, a esta generación, discúlpenme si les hablo como nueva generación, de guitarristas solistas, este, es aventarse, ¿no? Es salir a tocar, salir a, a mostrar tu, tu talento, tu música, porque nada más la están mostrando en, en las redes, y sí tocan increíble, pero, pues yo quiero verte en vivo, o, o, o simplemente hay muchos guitarristas, los, los solos de Michael Romeo, de John Petrucci, de Steve By, de Ingrid Mampstein, no hombre, idénticos, no, se destrozan la guitarra, y te quedas, ah, increíble, pero, ¿y tu música? ¿Dónde está tu, tu talento como músico? No, porque es bien fácil sacar una canción ya hecha, ¿no? Sí. Bien fácil recrear los solos que alguien hizo, pero en, en tus canciones, que creas un solo, que, que le transmitas a la gente tu talento, ahí está lo difícil, o sea, no cualquiera, entonces, a estas nuevas generaciones les hace falta eso, empujar más, echarle más, más ganas, y que nos, que nos demuestren, ¿no? De qué, de qué están hechos. Y de lo, del movimiento Shredda Neville, digamos, mundial, digo, por citar a algunos, se los he escuchado, a Brian Mylar, a Al Joseph, este, Marcos Fogli, también, que es relativamente reciente, ¿cómo los ves, estos cuatro, ahora? Este, mira, hay los dos primeros que mencionaste, no tengo idea quiénes sean, pero sí, a Marcos Fogli, a Rick Graham, este, Andy James, a Larry Bacilo, no, no manches, o sea, este, me, me gusta muchísimo lo que hacen, porque no es un neoclásico, pero es un, es un, como, es un rock metal, pero con Shredda, y con técnicas súper avanzadas, y que no habías visto antes, entonces, me gusta muchísimo, muchísimo, incluso, las canciones nuevas que estoy componiendo, te vas a llevar una sorpresa, tú, 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 que, que, ya escuchaste mi disco como solista, las nuevas canciones, nada que ver, nada que ver con lo que yo hacía antes, es totalmente diferente, lógicamente, sin dejar a un lado lo que es el Shredda, la velocidad, y el metal, el power, ¿no? eso sí, jamás lo voy a dejar, así como dijo, este, Joe Stomp, nunca me vas, nunca me verás, este, dejar de tocar, este, Shred, ¿no? Entonces, no, yo voy directo a eso, sí cambió un poco mi perspectiva, de lo que hacía yo antes, a lo que estoy haciendo ahora, pero, sí, no, pues, es increíble, tú te metes a Instagram, y, y ves cosas, que, que en tu vida, pudiste imaginar que alguien tocara así, ¿no? Y, y guitarristas, este, mundialmente desconocidos, que, no, no saben, no sabemos quiénes sean, pero tocan increíble, increíble, entonces, incluso, la, la, esta colaboración que hice con varios guitarristas del mundo, estuve, no te miento, este, mi Jaime, mandé como cien, cien mensajes a cien guitarristas que admiro, de los cuales, veinte, creo que sí son veinte, veinte somos los que, los que quedaron, y los otros ochenta, unos no me pelaron, unos no me contestaron, me dejaron en visto, me contestaron, y nunca me dijeron si sí o si no, este, otros me tiraron de a loco, lo que tú quieras, como quieras, pero los que quedaron, puta, los admiro muchísimo, y, y, incluso, uno de ellos, este, este, Johnny Olin, es, este, guitarrista de, bueno, ex guitarrista de una banda Dionysus, de Power Metal, o sea, yo, lo considero uno de mis, super ídolos, super ídolos, 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 de, como, como toca, y ahí estuvo con, conmigo, no manches, o sea, me quedé impresionado, a Joe Stone le dije, pero no se, no nos pudimos coordinar, Joe Stone ya me ubica, por lo, por lo del, el Shred Masters, entonces, sí me ubica, y le gustó como, como toqué la guitarra, incluso, este, le regalé un disco, y, y me contestó por correo, que está muy bueno, que quién sabe qué, o sea, que tus ídolos te digan algo así, y dices, ah, no manches, o sea, sí, ha valido la pena todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Entonces, muchos guitarristas nuevos, la verdad, no tengo idea quiénes sean, y, y realmente, bueno, pues, pues también por cosas de trabajo, cosas, ya, ya no he estado así investigando mucho a, para conocer más, ¿no? Ok, bueno, ahorita llegó un mensaje de John Llamas, que dice, espero tu disco con ansias, mi Dani, ya tengo tu primer disco, yo tengo tu primer disco. Ah, muchas gracias, mi John, sí, sí, incluso ahí, ahí tenemos una foto con, con el disco, eh, no sé, realmente, mira, llevo cuatro canciones que, desde la pandemia, desde el 2021 para acá, son cuatro canciones, o sea, llevo un año con cuatro canciones, entonces, eh, fácil, me tardaré otros dos años, una cosa así, porque, mira, no es que, que te salgan así de la nada, es, es estar, híjole, son horas nalgas para, compones algo, y tú dices, ah, ya me quedó bien fregón, ahora sí, lo guardas, al otro día lo escuchas, dice, qué porquería hice, es una porquería, no manches, en qué estaba yo pensando, lo vuelves a hacer, ah, ahora sí, ya me quedó, lo guardas, y al otro día, mta madre, no, como que yo le cambiaría aquí, entonces, es un, es un Frankenstein, como empiezas una canción, y como la terminas, es un Frankenstein, o sea, le empiezas a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, y entonces, hasta que quedas totalmente a gusto, por eso te toma tanto tiempo hacer un disco, no son enchiladas, porque si uno, dijera, ah, pues, ya tengo mi, mi rítmica, y lo improviso, ya chingue su madre, como que, pues no, no es así, por lo menos yo no soy así, entonces, sí, me lleva mucho, pregúntale a Hugo Loyo, cuánto se tardó en sacar una canción, sí, este, entonces, imagínate, sí, es muchísimo el tiempo, entonces, a lo mejor, yo espero no tardarme mucho, pero sí le estoy dando, este, a, pues no tanto así prioridad, prioridad, pero sí, sí estoy componiendo, estoy trabajando en lo que es, este, hacer las nuevas canciones, ¿no? Muchas veces, no es de que sean cosas malas, y yo me atrevo a asegurar que en tu caso, no es de que sean cosas malas, sino, simplemente que a lo mejor, se alejan un poquito de la concepción que tienes, de un momento musical, Pero, ¿has retomado algunos de estos leaks, o algunas de estas frases, de, de lo que fue tu primer disco? ¿Las has vuelto a escuchar? Evaluado? Sí, 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 haz de cuenta que todo el primer disco, está milimétricamente con lupa, está hecho, lo, lo dejé milimétricamente, si tiene un error, el disco, es mucho, Jaime, porque lo, lo hice muy, muy perfecto, bueno, a mi, a mi oído, a mi gusto, este, pero, incluso hubo un, aquí te lo cuento así, entre nos, no se lo digas a nadie, hubo un pedazo de una canción, no recuerdo cuál, lo grabé 80 veces, 80 veces, y no te miento, está ahí, en el, en el, en el Cubase, ahí te va diciendo cuántas veces lo vas grabando, y se quedó, y se quedó en el, en el, en el, en el 79, se quedó en el 79, la, la toma 79, fue la que me gustó, lógicamente, unas, porque me salí de tiempo, otras, porque le puse a grabar, y no empecé a tocar, otras, porque me equivoqué, o sea, no todas que me haya, yo equivocado, no, fueron muchas circunstancias, pero, sí, fueron 80 veces, ya, ya mis dedos, ya no podían, ya, todo rojo, ya, ya, o sea, ya era esa, o lo tenía que grabar otro día, pero sí, afortunadamente salió, y ya así, con audífonos, lo escuché, sí, sí, sí quedó, porque lo escuchas, con todo y música, y dices, ay, sí quedó, pero, ahí te va la prueba de fuego, quítale la música, perdón, y escucha tú solo, sin nada, el puro solo, sin música, y ahí te vas a dar cuenta, de todos los errores, y porquerías, que estás haciendo, entonces, yo eso es lo que hacía, ah, con música, te tapa muchas cosas, y tú dices, no, pues sí, sí quedó, pero le quitaba yo la música, y no, no me quedó a tiempo, aquí, aquí, sonó un poquito, más, más, este, más suavecito, debió de haber sonado, más duro, aquí me faltó el palm muting, aquí lo hice así, así, entonces, híjole, no, 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 fue una labor titánica, no, pero, este, ahora, este, este nuevo disco, también, también, lo estoy así, trabajando muy con lupa, para que quede bien, hay, hubo veces que los bendings, no, no los llegué, a donde tenía que llegar, me quedé corto, o me quedé pasado, entonces, dejarlo así, pues, está muy, muy difícil, o si no, se me desafinó la guitarra, y yo no me di cuenta, entonces, lo toqué, y de repente, ya no cuadra, son muchísimas cosas, las que tienes que ver, y muchos, muchos, muchos guitarristas, lo, lo pasan por alto, esos pequeños detalles, que, que si no corriges eso, siempre vas a ser un guitarrista, pues, como conformista, de que, pues ahí se va, ¿no? Ya, pues ahí quedó, sí, sí quedó, ahí se va, ahí se va, entonces, incluso, en el disco de Wings of Victoria, sí me pasó, fui a grabarlo solos, este, al estudio, y me decía, este, Raúl, sí, ya quedó, digo, a ver, pónmelo, sí, ya quedó, le digo, pónmelo, ahora quítale la música, digo, no, grábalo otra vez, no, pero ya quedó, lo que pasa es que ya no quería grabar, entonces, oye, entonces, no te miento, grabé todos los solos, ya, pero, aquí, aquí hubo una desgracia, este, Jaime, que los grabé, a sonido ambiental, me pusieron unas bocinas, y tú, lo toqué con sonido, no lo toqué con audífonos, entonces, miles, y miles de cosas, se me fueron, a la hora que me mandan los solos, para revisarlos, todos estaban mal, o sea, los solos de 12 canciones, estaban mal, perdí todo un día grabando solos, que estuvieron mal, entonces, los grabé, los grabé nuevamente en mi casa, con lupa, y no me, no me tardé un día, me tardé una semana, grabarlos, con audífonos, sin música, escuchados, ah, quedó perfecto, ahora sí, ya los mando al estudio, a que los mezclen, ya, ok, hagan, hagan eso, y, y traten de, de corregir muchas cosas, con audífonos, y sin música, ok, pues, muy buen consejo, muy buen consejo, sí, fíjate, ya está contestando, este, Pefi Castillo, dice, vas a ser el primero, a quien invite a grabar, un solo máster, prometido, para mí será un mega placer, y me sentiré afortunado, ahí está, ah, no, no, un placer, mi querido Pefi, sabes que te admiro bastante, y, y, vas a ver que, que vamos a hacer un solo, súper, súper a la altura de tu, de tu disco, ojalá, y que no te tardes mucho, porque, un talentazo, mi Pefi, este, entonces, hay que, hay que enseñar todo ese talento. Ahí está, y, y se queda grabado, ya, ya está ahí la, ya, ya está, el compromiso de los dos. Sí, ya no se puede echar para atrás. Ya saben que este video al rato lo fuimos a YouTube, en un par de horas, tiempo local, este, eh, pues, Daniel, este, futuro, futuro, ¿cómo ves al Shred, desde tu perspectiva? Obviamente, el Shred, ¿qué hacen otros? Y, bueno, ya nos estás adelantando un poquito de lo que va a ser tu próximo material, por dónde está planeado tu, hacia dónde estás viendo, pero cuéntanos un poco más, de qué futuro ves para ti en el Shred, en grupo. mira, el, el futuro con, con mi, con mi nuevo disco, es, es sacarlo, es, eh, si fue este, en el 2014, entonces, planeo, terminarlo del 2024, o sea, que sean otros 10 años, o sea, que realmente, no es que yo lleve componiendo 10 años, sino, te digo, desde el 2021 para acá, empecé a componer otra vez para, para mí, porque, porque estuve componiendo para Ionox, estuve componiendo para Wings of Victory, también llevo otras canciones, este, para Wings, para el nuevo disco, que, bueno, el, el disco que ya tenemos, ya está grabado, ya está a punto de salir, ya está maquilado, nos entregan la maquila, ese sí lo maquilamos, Jaime, nos entregan la maquila, el, ojalá, y nos lo entreguen el viernes, porque tocamos el sábado en Teotihuacán, entonces, para llevarlo, si no, pues, este, nos lo van a entregar el 5 de septiembre, algo así, entonces, ese ya está, pero, ya empecé a componer, también lo nuevo para Wings, ahorita estamos componiendo, también lo nuevo de Ionox, ya para el tercer disco, y, este, pero sin dejar a un lado, lo mío, que, que, es, es, es raro, y es extraño, componer para tres bandas, digo, para tres proyectos, porque, Ionox, nada que ver con Wings, y Wings, nada que ver con, con mi proyecto de solista, pero, pero aún así, si tú escuchas los solos, de, de míos, en las canciones de los tres, este, proyectos, pues, dices, es Daniel Garduño, o sea, es el shred, es lo mismo, es el neoclásico, es lo melódico, es el power, entonces, ahí sí, no, no puedo hacer nada, ¿no?, con mi estilo de tocar, incluso, ahora que hice una, una colaboración con Rosalia León, este, por ahí está el video, este, rockeando el folklore, me invitó a, a, a tocar, este, una canción, que ya estaba grabada, me dijo, oye, puedes, este, meterle la guitarra, saca los solos, que ya tiene la, la, la canción, sí, entonces, lo empiezo a escuchar, yo dije, en la madre, no es mi zona de confort, o sea, estoy súper lejos de mi zona de confort, o sea, nada que ver con lo que yo hago, pero yo dije, bueno, pues ya le, ya le dije que, que este, que el que sí, ahora pues hay que sacar la casta, ¿no?, entonces, ya saqué los, los solos idénticos a como, como los había grabado el guitarrista, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero en esa canción cantó Javier Batis, entonces, ahora cantó, ni siquiera tocó la guitarra, cantó junto con Rosalía, y este, entonces, sí es importante para mí, es ese, ese tipo de, de colaboraciones, con, con Rosalía, porque él la considera un músico, espléndido, toca la guitarra increíble, también canta, extraordinario, entonces, yo dije, sí, sí, lo tengo que sacar, entonces, el futuro, para mí, es, yo, mira, estará, está, estará mal decirlo, de mi parte, pero, a mí no me gusta salirme, de mi zona de confort, no me gusta, te soy muy honesto, y muy sincero, no me gusta, si tú me dices, toca un blues, o toca un jazz, no te toco nada, ¿por qué? porque no lo sé, no lo sé tocar, bueno, a veces, cuando me salgo de tono, y todo eso, yo le llamo jazz, ¿no? Ok. No, hablando en serio, este, no, yo no me gusta el blues, no me gusta el jazz, no me gusta tocar eso, me gusta más lo melódico, y estoy más, eh, centrado en eso, entonces, no me gusta salirme, de mi zona de confort, no, no me siento a gusto, ¿por qué? Porque también, a lo mejor, me hizo falta mucho, mucho estudio, de diferentes, eh, géneros musicales, yo, lo confieso, sí, la verdad es que sí, me centré mucho, en lo que es el shred, el neoclásico, en lo melódico, entonces, pues, ese es mi futuro, ¿no? Seguir con, este, en lo que estoy, lógicamente, va a cambiar, eh, un poco, tanto mi disco, mi primer disco, como el segundo, sí va a cambiar, tú lo vas a escuchar, es totalmente diferente, lógicamente, en los leaks, en los, este, en los solos, y todo eso, bueno, pues, sí va a haber una similitud, porque, pues, soy yo, ¿no? A fin de cuentas, soy yo el que lo estoy tocando, soy yo el que lo está componiendo, las baterías también, ahora, con el, el Easy Drummer, no, pues, o sea, ya, ya ni siquiera las tengo que escribir, las, las primeras, las tuve que, las tuve que escribir, a ver, bombo, tarola, tarola, bombo, tom, no, no manches, y acá, el Easy Drummer, ya pones toda la, la pieza completa, y ya te lo toca, increíble, ¿no? Entonces, te va ayudando la tecnología también, a, a relajarte un poco más, y pensar más, en, en lo que realmente es importante, como lo que es la composición y la guitarra, y dejar que la, la caja de ritmos haga lo suyo, pero, aquí, y lo hago público, me gustaría, este, que no lo tocara, la, el programa, lo estoy, estoy haciendo unas bases, lógicamente, ¿no? Para poder armar la canción, pero sí me gustaría invitar a bateristas, este, que, que lo graben, este, pero a 10 diferentes bateristas, van a ser 10 canciones, 10 diferentes bateristas, ya tengo, muy pensado, quiénes son, si, si no, son, bateristas que admiro muchísimo, y son amigos, este, también, amigos míos, ojalá, y, y me echen la mano, para poder grabar esto, y, este, y dejarlo, este, bien, bien hecho, quiero grabarlo, también, en video, que toquen ellos la batería, grabarlos en video, tocando la batería, y después yo, hacer videos, collages, o sea, algo interactivo, lo que yo te decía, no nada más sacar un, un disco, y, pues ya, se acabó el encanto, y ahí nos vemos, ¿no? No, 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 algo que oigas el disco, ah, qué padre, luego lo veas, y digas, ah, qué chido, y luego lo veas en vivo, y dices, porque no es lo mismo verlo en video, o escucharlo, a verlo en vivo, en vivo, tú dices, ah, no, pues sí, sí, la verdad, sí se rifó, se, la hizo bien, ¿no? Entonces, ese es, ese es mi, mi futuro, mi futuro, es seguir con Wings of Victory, mi futuro, es seguir con I.U. Knox, componiendo, sacando discos, tocando, tocando también mi proyecto, el Shred como tal, en un futuro, no sé, no sé, uno pensaría que ya vio todo lo posible, ha habido y por haber, y siguen saliendo cosas increíbles, siguen saliendo guitarristas cada vez mejores, pero volvemos a lo mismo, son guitarristas de las redes, ¿no? Son guitarristas virtuales, que no, que no ves en vivo, y que muy difícilmente puedas verlos en, en tocarlo en vivo, ¿no? pero pues ojalá, ojalá, y más guitarristas tengan el, pues el valor y la capacidad y las fuerzas para, para echarle adelante su proyecto y sacar cosas porque, pues, pues ahora sí que, para eso estamos, este, tocando, ¿no? Para, para demostrar lo que sabemos hacer y que a la gente le guste. Así es. Pues sí, pues esperemos ya, pues el nuevo disco de Daniel Garduño, lo que anda haciendo también con las bandas. Pregunta obligada, análogo o digital? Este, pues los dos. Los dos, Mira, ahorita realmente estoy tocando con los dos, este, estoy sacando la Distort del Ampli, de Bulbos, del Black Star, pero también traigo mi pedalera, de una voz GT100, este, más que nada para darle un poco de brillo al, 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 y a los, a las Distorts, a las Clean, y al, y un poco de Boost para, para los solos, ¿no? No, no soy mucho de meter muchos efectos, la verdad, ustedes, yo creo que los que, me conocen o saben cómo toco, no meto muchos efectos, o sea, nada más, mi Distort, mi Clean, y vámonos, ni siquiera, ni siquiera un guá, ni por ahí, nada, nada, entonces, este, pero sí, los, los dos, pero no, no creo que algún día me veas tocando con puros, este, con puro análogo, puro carrito, no creo, no, 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 me gusta mucho también lo digital, ¿cómo estás grabando? Obviamente con este mismo equipo, o eso es, ya has entrado a plugins y esas cosas, voy a meterme, realmente sí voy a meterme a los plugins, y sabes cuál, el Positive Grid, este, quiero, quiero meterme de lleno a ese, a ese plugin, porque ahorita estoy grabando, lo que estoy grabando es, es con lo que te estoy diciendo, saco, saco la línea, el, la, la línea emulada del amplificador Blackstar, hacia la, hacia la computadora, hacia la interfase, y de la interfase a la computadora, y así lo estoy grabando, siempre he grabado así, pero sí quiero, quiero incursionar en ese, porque no me llena de, de, del todo, el, el sonido que, que tengo, a lo, como le decía la otra vez, este, le comentaba, este a mi esposa, digo, sabes que, que muchos, me han dicho que les gusta mi sonido, en vivo, como sueno y todo eso, pero, yo realmente, no estoy muy a gusto, estoy como en un 80% de, conforme con lo, como estoy sonando, o sea, no sé, algo, algo me falta, algo me, 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 me falta, algo me falta, no sé, pero, pues afortunadamente, han salido, han salido bien las, las tocadas, es, he escuchado videos, este, y suena bien, entonces, pero, pues, pues no sé, hay que, hay que, hay que investigarle, hay que estudiar, y hay que probar varias cosas. Pues también el equipo, no hay que invertirle tiempo. Sí, y dinero, mucho dinero. Fíjate, Daniel Segovia, nos dice un abrazo, mi querido Tocayín, Daniel Garduño, y para ti, Jaime Rosas, gracias. Abrazo, mi querido Tocayín, Daniel Segovia, también a mis compañeros, Daniel Senderovich y Hugo Loyo de, este, Mexican Guitar Players. Mexican Guitar Players. También, este, también, a, este, Pablo Soler, de, de Live From Home, a toda la banda, Sergio Berdicheschi, que fue el, el artífice de, de la mezcla, este, de, de Wings of Victory, y la masterización, lo mandamos a Argentina, con Gustavo Rohek, son ex, ex miembros de Rata Blanca, entonces, dejaron un producto bastante, bastante bueno, incluso por ahí anda ya circulando el primer sencillo, en YouTube, de Wings of Victory, a ver si lo pueden escuchar. Ok, pues ahí para, que se dirigen a, bueno, antes de otra cosa, este, tenemos aquí, está apareciendo ahí el, el Facebook de Daniel Garduño, para que ustedes chequen, presentaciones, este, cómo va el avance del material, cuándo presentan todo esto, ahí tenemos también, para YouTube, está sencillito, tenemos también para, este, Instagram, ahí para que te sigan, para que puedan estar, en contacto directo contigo, insisto, para que sepan que, por dónde se andan moviendo ya tu material, claro, y este, entonces, ¿se puede conseguir el primer disco? Este, todavía conmigo, directamente conmigo, ahí me mandan un inbox, y, y se los puedo mandar a cualquier parte de la república, o inclusive, también, este, si lo quieren digital, se los puedo mandar digital, y, este, y lógicamente, pues baja el, el costo, ¿no? y lo tienes inmediatamente, no, si, yo te lo mando por, por correo, pues te tarda 15 días, ¿no? Entonces, a menos de que lo paguen ellos, les sale como en 100 pesos, el puro envío, así, entonces, está, como que no, no vale la pena, entonces, si, si lo quieren, también en digital, lo tengo todo, todo, les puedo pasar, los dos discos digitales, las, lo que es el arte del disco, todo, todo, o sea, no hay, este, no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar, ok, bueno, aprovechando que esa es la mención, viene Pablo Solera a México, así es que para mediados, finales de septiembre, estará por acá, así es que, no se pierdan, hay los avisos y todo lo demás, este, ¿qué equipo andas usando ahorita? ¿Ha cambiado algo? Sí, 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 este, mira, yo estaba tocando mucho, toqué con Ibanez, muchísimo tiempo, me gustan mucho las S series, incluso tengo todavía una de las S series, después cambié a LTD, de la, este, ESP, también, lo estuve usando mucho tiempo, lo que pasa es que sí es una guitarra más pesada, y el brazo un poquito más gordo, es este, pero luego vi este Schecter, y probé la guitarra, y, ah, no, 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 desde la primera vez que toqué, cuando tú tocas una guitarra y te acomoda, la primera vez que la tocas, cómprala, es tuya, o sea, no le busques, entonces, así me pasó con la Schecter, la probé, yo dije, no, no te pases, qué bonita guitarra, no me lastima, me acomoda súper bien, este, lo único, este, medio raro que tiene esa guitarra, es que, pues no tiene los, los diamantes incrustados, ¿no? Entonces, si, si hay un apagón de luces o algo, si te vas, o sea, bien feo, entonces, sí, hay que, hay que estudiarle mucho y lógicamente así de como que de costado, si tiene los, los, este, el, las indicaciones, ¿no? Las indicaciones, sí, ahí en el, en el brazo, ahí entonces, pues aquí lo ves, pero no puedes ver así, porque pues muchos tendemos así a ver la, la guitarra, ¿no? Como que necesitas más, más verlo parado, pero me gustó muchísimo, muchísimo, me acomodó muy bien, suena muy, muy padre, casi no se desafina, digo casi, porque sí, este, yo creo que le hace falta un, este, una chaineadita, una arregladita, este, para que me la dejen al, al súper tirante, ¿no? Entonces, eso, en cuestión de guitarra, estoy tocando la, con la Schecter, y luego, este, bueno, pues de Ampli, tengo el Blackstar, este, el HT Club 40, de ahí estoy sacando la Distor, del, del Ampli, me gusta mucho esa Distor, y la pedalera Boss, te digo, nada más para darle unos pocos toques de brillo, a los clean, al, al, el Boost, al, al, este, para los solos, y este, y pues nada más, no, no, este, no ocupo más guitarras, que incluso a lo mejor, pues estoy viendo si me compro otra, y si me compro otra, va a ser otra Schecter. Schecter, ¿cuál es así usando calibre 10? 10, 10 al 46, 10 al 46, sí, yo cuando empecé a tocar, usaba del 8, y como que le fui subiendo, después 9, y hasta que me quedé en 10, y el asiento, la asiento, la asiento más fácil. Ok, la plumilla, que noto desde que empezamos la, la, la charla, no la ha soltado, las clásicas de Adario. Se me cayó, pero mira, es esta, la de Adario, es de 1.4, 1.4, estas se parecen a las Jazz, como que, sí, como que tenían, las primeras que yo vi, así de ese tipo, fueron las Jazz, las Jazz, las Jazz 3, algo así, pero están, están un poquito chicas, entonces, a la hora que, que me patrocina de Adario, pues yo dije, ah, piqué unas plumillas, a ver qué, qué tal, y, y probé estas, y no, 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 son una maravilla, 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 tienen aquí, estas partes como, resaltadas, entonces, no, no se te, no se te zafa así, con, con el sudor o algo, están bien, aguantan bien el agarre, no tienen mucho desgaste, incluso, o sea, sí, les pego, fuertísimo, y no tienen mucho desgaste, entonces, sí, me acomodaron, súper bien, y el, el, el grosor, también está, está grueso, sin llegar a las, a las, a las, ¿cómo se llama? Ancestry, ¿cómo se llama? Ancestry, ¿ah? Sí, ya ves que los gordotos, no, 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 no me veo tocando con una de esas, pero, ok, sí tienen bastante, no se doblan, entonces, sí, hacen buen ataque, y, y me, me gustaron mucho, y ya atiendo bastante con, con, con las, con las de Adario, perfecto, yo soy de las personas que no me guardo nada, si, si yo tengo la oportunidad de ayudar a alguien, de darle algún consejo, adelante, incluso, este, les he dicho a varios, a veces, pues, lo pueden tomar de a mal, pero, oye, ¿sabes qué? mejor hazle así, porque puedes hacer esto y esto, este, incluso a Ariane Márquez, este, le dije de su tapping, y yo dije, bueno, pues, ni modo, te tengo que decir, porque usaba este dedo, el, el índice, luego, no, este, usa, usa el dedo medio, este, exacto, de acuerdo, este, ¿por qué? Porque, bueno, pues, estás tocando, y tienes este dedo, libre, entonces, si no, de otro caso, pues, te la tienes que guardar, tocar, y, pues, te la tienes que sacar, o sea, pero digo, volvemos a lo mismo, es una recomendación, claro, Tony McAlpine, hace el tapping con este, es Tony McAlpine, o sea, es el, de los más increíbles guitarristas que existen, entonces, para mí es una recomendación, y bueno, pues, sí, lo tomó bien, y, este, y ahorita ya lo hace así, y ya le gustó, y ya descubrió que puede hacer otras cosas más, ¿no? Entonces, si yo puedo, este, ayudarles a alguien, o algo, o que me digan, oye, pues, es que me gusta cómo tocas, pues, adelante, ¿no? Entonces, ojalá y que haya sido alguna inspiración, y si no, pues, seguimos, este, trabajando para, para que le guste a la gente, ¿no? Y precisamente para esa aspiración, pues, ¿cuál sería tu consejo, de oro para poder llegar a ser un shredder? El consejo de oro, es, yo creo que, lo que todo mundo te aconseja, es práctica, práctica, y no desesperarse, el, el, lo que me dijo mi maestro, lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, lleva tiempo, no, no, no te va a llevar 30 años, como yo ya tengo tocando la guitarra, ¿no? Incluso hay, hay, hay guitarristas increíbles, ahí está, Tiago, Tiago André, André, Tiago André, que no, no te pases, o sea, mega guitarrista, y, y no lleva ni, ni cinco años tocando, no sé cuántos lleva tocando la guitarra, no, no me acuerdo cuántos lleva, pero lleva muy poco tiempo, y no, 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 es un mega guitarrista, es del, yo creo que de, de México es de los, de los pocos que admiro, este, al Tiago, es otra increíble, ¿no? Entonces, lo, a la hora que tú vayas a agarrar tu guitarra y sentarte a practicar, enfócalo en tus errores, este, cuando yo, yo me siente a, a, a practicar, a ver, voy a enfocarme a mis errores, ya habrá otros días para poderme ensayar otras cosas, pero me voy a enfocar a los errores que me están costando trabajo y que no me dejan avanzar, lo que decías ahorita de, el inside y el outside picking, entonces, a ver, ¿por qué me estoy trabando? ¿por qué si empiezo aquí? Ah, entonces voy a empezar acá, y así, entonces, vas corrigiendo poco a poco los pequeños errores que tengas, y no los dejes, si tú dejas unos errores, jamás los vas a poder, este, corregir, y te van a, a perseguir el resto de tu vida, y, y jamás, entonces, nunca vas a avanzar, corrige esos errores, practica muchísimo, muchísimo, lo más, el, el mayor tiempo posible, practícalo bien concentrado, sin estar, este, ahora sí que pendejeando, porque habrá otras veces que si estés practicando, viendo la tele, y estés acá, este, tocando, y estás haciendo, y estás como que también, poniendo atención en varias cosas, ¿no? porque también eso es importante, pero cuando, a esa la hora de practicar, practicar, enfócate muy bien, y practica muchísimo. Perfecto, pues muchas gracias Daniel, por tu tiempo, ya se oyen ahí los aplausos, este, Gracias, gracias a todos, los, voy a, digo, perdón, Jaime, voy a contestar a uno por uno, ahorita estoy en StreamYard, no veo ningún comentario, no sé nada, quien, quien me saluda, quien, discúlpenme si no, no los saludo, pero yo les comento ahí, este, en la, en los videos, y este, los saludo a todos, mil gracias Jaime, por tu, tu espacio, mil gracias por todos estos años, también apoyando el, el movimiento guitarrístico, este, entonces, te agradezco muchísimo, a ti, a tu esposa, este, son súper, súper geniales, todo lo que haces, es, es un trabajo, este, pues poco reconocido, no, entonces sí, me gustaría, este, agradecerte a ti, todo lo que haces por el, por el movimiento. No, pues al contrario, gracias a ustedes, porque son la inspiración, para, para poder estar, o intentar, hacerle a, al locutor, al conductor, y bueno, tener este, esta marquesina, no, que siempre he tenido la idea, que sea permanente, para todos ustedes, y para los que vengan, no, que tengamos un buen futuro, de, de músicos. Claro. Pues Daniel, realmente muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por esta charla, esperemos vernos pronto, ahí en, en algún evento, ya con tu material nuevo, con el material también, de, 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 de tus bandas, en las que estás participando, ahí en Ox, y Wings of Victory, esperemos pronto por ahí, este, encontrarnos. Claro, muchas gracias, gracias a todo tu público, y ahí los estamos viendo. Ya saben, este, pues, sigan a, a los guitarristas, chequen lo que están haciendo, apóyenos también, denle like a sus páginas, visítenos también en YouTube, ahí, este, Roquedas Nocturnas, este video lo subimos en un par de horas, gracias a todos los que estuvieron interactuando con nosotros en el chat, este, espero haber sacado a todos, de repente no me los muestra a todos el sistema, es cosa del sistema, perdón, y, pues, gracias a los que nos veían también en, en YouTube posteriormente, y, pues, por aquí estamos, ahí chequen lo que andamos haciendo, chequen lo que está haciendo Daniel Garduño, chequen su disco, el primer disco, si no lo han escuchado, es un muy, muy buen disco, chequen lo que está haciendo con Wings of Victory, y con IONOX, y, pues, ahí nos estamos viendo en el camino, próximamente esperemos, y, ahí está, perfecto, ahí está, todavía, pues, mándenle un mensajito a Daniel, para que puedan adquirir su disco, vale la pena, como lo decíamos hace rato, musicalmente vale mucho la pena, y didácticamente vale mucho más la pena, porque ahí está todo lo que está haciendo, entonces, ya para que puedan también ver si toca o no toca realmente lo que está haciendo, y, este, y, este, y no, y aprenderlo, ¿no? copiarle dos que tres leaks, que, que les ayuden a también desarrollar, ideas a desarrollar la técnica, exacto, bueno, pues, pásenla muy bien, cuídense mucho, nos escuchamos el jueves, en Radio Online, el próximo martes, otro, otra charla de Chándoles Red, y, pues, por aquí estamos, muy buenas noches, hasta luego, bye, hasta luego, gracias.